Hola, soy de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, la comunidad de Raiz Monagucho porque al final es una comunidad que se ha hecho online poder disfrutar de esto y compartir los valores más allá de a lo que se dedique a en cada uno. Las caras aquí y ver a las personas es algo que te dicen, joder. ¡Gracias!